¿Cómo te extraño? Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevo hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y no soporto, donde sigo pesando un dolor Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón ¿Cómo te extraño? Mi amor por crecer Tú me amas Te amo como nunca me, te amo siempre más Tú me extrañas Te extraño, yo te necesito, yo vivo para ti Amor, el tiempo entretenido El sol, vuelve más fuerte Amor, el tiempo entretenido Amor, el tiempo entretenido El sol, vuelve más fuerte Tú me extraño, tú me extrañas Tú me extrañas Te extraño, tanto que no puedo, con palabras explicar Yo 거� roundờirebren Amor, el tiempo entretenido Amor, el tiempo entretenido Amor, el tiempo entretenido El sol, vuelve más fuerte Ahora Que yo siento que te quiero Y quedaría el mundo entero Por tenerte junto a mi vida Oh Siento ganas de abrazarte Y mi corazón yo daré Para que hagas lo que quieres Yo que no daría por tenerte Por siempre hasta la muerte Enamorando de ti Yo que no daría por tenerte Te imaginas dulcemente Haciéndote muy feliz Y mi corazón yo daré por tenerte 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 Gracias.